Amigos y amigas, quiero invitarlos para este próximo 18 y 19 de septiembre a que vengan a compartir con nosotros. Hemos preparado una fonda familiar para ustedes desde nuestra municipalidad, donde aparte de tener números musicales también tendremos gastronomía y varias otras entretenciones. Asimismo tendremos juegos populares ahí en el sector de la media luna del rodeo, donde ojalá puedan participar también sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, todos los que estén interesados de participar de estas competencias. De la misma forma, también como ocurre todos los años, estará el concurso de las cuicas premiadas, donde esperamos haya una amplia participación. Así que no se lo pierdan, recuerden 18 y 19 de septiembre, fonda familiar, juegos populares y cuicas premiadas, entre otras actividades que tenemos preparadas exclusivamente para ustedes. Gracias. 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 Gracias.